Desde la iglesia de San Pedro de Fromista inauguramos un nuevo día, una nueva ruta. Hoy nos espera Carrión de los Condes. Hoy tenemos una etapa corta, 19 kilómetros hasta Carrión de los Condes. La máxima dificultad es que esto puede ser muy monótono. Una especie de autopista de peregrinaje que une Fromista y Carrión de los Condes. Pero estamos muy contentos porque estamos viendo el sol que acaba de salir para saludarnos, campos de girasoles y que somos peregrinos. Y que la temperatura ha bajado bastante. Han bajado 7 grados, por eso hemos salido más tarde. Necesitábamos una pequeña tregua, hoy y mañana va a ser así. Así que dispuestos a disfrutar de la etapa. ¿Cuántas veces, amigos, hemos pasado con nuestro autobús por esta senda? ¿Y cuántas veces pensábamos nosotros algún día como peregrinos? ¡Pam, pam, pam! Por el corredor. ¡Venga, hasta Carrión! Somos los únicos peregrinos que hemos elegido venir por esta variante oficial del Camino de Santiago. Hay otra que discurre un poquito al interior, desde la carretera, por aquella parte donde veis un poquito más de vegetación. Porque hay un arroyo, pero somos los únicos valientes. Teníamos un compromiso moral con este recorrido que hemos visto tantas veces desde la carretera. Y que ahora mismo hacemos como peregrinos. Estamos en Villalcázar de Sirga, a menos de 6 kilómetros de Carrión de los Condes. Es nuestra última parada antes de llegar. Y aquí os presento la iglesia de Santa María la Blanca. Es impresionante y lo que impresiona mucho es que en su interior, a mano derecha, hay unos sepulcros policromados que según algunas fuentes pertenecen a caballeros templarios. Aunque hoy esta hipótesis está descartada. Nos ponemos en marcha. El último tramo de este pasillo, esto es como Highway to Heaven, como decían los de la canción, de Rob. Bueno, estamos muy contentos porque la temperatura está fenomenal. Así que disfrutando de estos campos tan bonitos, de girasoles o de heliotropos, como más os guste llamarlo. Estamos entrando en Carrión de los Condes. Hoy solamente hemos tardado 4 horas y cuarto y tenemos como 10 grados menos que ayer. Así que estamos encantados. Bueno, amigos, buenas tardes. Aquí estamos en Carrión de los Condes y os presentamos la iglesia de Santiago. Una iglesia de finales del siglo XII que ha sufrido muchos avatares distintos y que ha provocado que esté muy restaurada en el interior. Sin embargo, la portada, fijaos lo interesante que es. En la parte superior de este friso escultórico vemos a Cristo representado como Pantocrator, todopoderoso, con los símbolos de los tetramorfos, los cuatro evangelistas. A sus lados vemos a los doce apóstoles, seis a un lado y seis a otro. Tenemos que tener en cuenta que la población de la Edad Media no sabía leer y, por tanto, los conjuntos iconográficos, como esta magnífica escultura, pues les enseñaba lo que no había que hacer. Fijaos qué interesante. Mirad, esta forma acodada se llama cimacio y ahí vemos que las almas están luchando, se están como tratando de que la maleza no les permita elevarse. Claro, su maleza son todos los pecados que a nosotros nos están todo el tiempo tratando de molestar. Fijaos que aquí se están llevando a esa almita, que está representada como por un niño. Bueno, pues se están llevando a la almita. Si seguimos mirando por aquí, por todo el conjunto iconográfico, veremos algo muy interesante. Y es que hay distintas profesiones, distintos oficios de la Edad Media que aquí están representados. Por ejemplo, estoy viendo a un señor que está acuñando moneda y hay uno que está atizando al fuego con un fuelle. Hay músicos, hay personas que tienen libros. Muy interesante. Aquí tenemos a unos guerreros y vemos hasta a una acróbata con una posición así, pues bueno, impresionante. Si seguimos bajando la mirada, pues veremos otro cimacio con unas almas que están ahí como tratando de salir, de volar, que no las aprisionen. Esas ramas que representan al pecado. Pero si eliges el camino de la perdición, pues fíjate cómo acabas. Este señor que está aquí, que está sospechosamente cogiendo a un alma que ya se ha perdido, pues es que lleva una imagen de judío con ese gorrito. Aquí, bueno, el lenguaje religioso está muy relacionado con la política también. Mirad qué capital tan precioso nos recuerda a San Andrés de Arroyo con estas flores y esta especie de zigzag. Es otra visión de la iglesia de Santiago. Por aquí saldremos mañana.